sí explico un poco este libro como apareció pues yo aquí tengo en la otra pantalla tengo la portada y la contraportada y el contenido de la segunda edición que se ha publicado hace muy poco la primera edición se publicó en 1972 en una editorial italiana que si no recuerdo mal no me acuerdo cuál era pero era ahora me tendría que levantar a buscarlo una pequeña editorial italiana y lo llevó la selección la había hecho un tal Giovanni Conte Giovanni Conte pues es ahora entonces era un hombre de la media tendría cuarenta cuarenta y pocos años sigue viviendo ahora tiene noventa y noventa y uno noventa y dos vive en Módena esto ediciones ediciones Volpe no sí Volpe efectivamente ediciones Volpe que era la el hijo del Joaquino Volpe que era un historiador pues italiano muy famoso en la época del ventenio y y posteriormente también vamos entonces durante unos años Volpe el hijo publicó varias obras todas de contenido tradicional y de derecha tradicional es decir esto era una iniciativa editorial que se insertaba dentro de la derecha de la derecha italiana del momento en concreto Giovanni Conte yo no conocía la biografía del personaje pero en esta segunda edición en la contraportada apunta unos datos nacido en Verona en 1928 vive en Módena donde ha enseñado en las escuelas secundarias laureado en ciencias naturales sus estudios e intereses han sido preferentemente científicos ha dado su contribución a investigaciones experimentales biológicas durante los años 60 en el laboratorio de un ilustre fisiólogo el profesor Di Bella estudioso de ébola con sus investigaciones histórico bibliográficas ha dado un importante impulso para hacer conocer la obra no sólo en Italia sino también en el exterior bueno yo tenía o tengo el volumen hecho polvo hay que decirlo porque ese volumen ya ha recorrido países de gracia en fin incluso inundaciones la primera edición la segunda edición la segunda edición la segunda edición que tengo en pdf y que os la puedo enviar en italiano es algo diferente a la primera hay algunas frases que han aparecido que no estaban incluidas otras que han desaparecido y en general digamos que los elementos no católicos paganos o paganos paganos en algún sentido de alguna manera o que podían considerarse paganos pues han ido disminuyendo esta es la diferencia claro hay que tener en cuenta que el que lo ha hecho lo hizo con 40 años la primera edición y la segunda la revisó con 80 años entonces también ha variado un poco la orientación pero las dos ediciones antes de conectarme las estaba comparando realmente varían un 10% no varían más es decir y en el sentido que he dicho de atenuar los caracteres digamos paganizantes en definitiva pero Ernesto lo que le comenté ya señor Cangrejo que también hay que entender que es hijo de su tiempo y que fue poco después del concilio vaticano segundo y que quizá por eso tiene más imperialismo pagano que otra cosa sí bueno también hay que decir que todo todo libro que recupera de recorches de otros libros pues pues está muy muy influenciado por la personalidad que hace la obra de recopilación trabajo de recopilación yo realmente ha habido yo tengo aquí la edición de aquí como revista de historia del fascismo y en la página 6 hay una frase que no está recogida en la recopilación de Conti que la puse precisamente en primer lugar porque me pareció una de las frases que yo más recuerdo y que me marcaron más que es la relativa a la diferencia entre la catolicidad medieval y el cristianismo primitivo y donde habla pues alude a que la caballera medieval afirmó en la edad media una ética heroico pagana bueno esta frase que a mí me parece incluso desde el punto de vista de redaccional muy brillante pues no está incluida en este libro también si miráis si conocéis o estáis familiarizados con el los hombres y las ruinas veréis que hay muchas muchas frases recordes que no que no están presentes y el autor también el autor de esta recopilación también ha adolecido de algunas omisiones sobre todo en lo que se refiere a artículos y ensayos de obra es decir hay muy poco contenido de este de estos de estos artículos pero pero vamos en cualquier caso la obra pues claro se creó en un momento en el cual como decíais pues ahí estaba el clima juvenil estaba muy influenciado por la por el libro rojo de mao entonces pues es curioso aquí en españa también hubo hubo falangistas que hicieron recopilaciones de frases de josé antonio para intentar tener un instrumento que pudiera o porque pudieran oponer al libro rojo de mao me parece más interesante en cualquier caso el trabajo que hizo conti porque bueno es más global de hecho el índice el índice pues bueno habla de muestra pues los once elementos básicos del pensamiento volviendo a la tradición la historia del mito la contestación contra el mundo moderno en fin está muy bien realizada la síntesis aunque quizá falten algunas frases o algunas ideas interesantes ¿no? no? 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 no?